Hola amigos, soy Corion Do y estás viendo Ultra Fiesta. Robótico es nuestro amor. Nunca se agota y se recarga con el sol. No hay error de información. Robótico es una composición mía con Andrés Devin, Fernando Osorio y Chris Hierro. Es una fusión de bachata con un poco de pop dance, porque mi álbum binario explota un poco ese lado de la fusión entre la música de raíz africana y latina con la música contemporánea. Todo mi trabajo ha sido así. Mi primer disco en mi país, en Angola, fue en 2010. Quiero un disco principalmente en portugués, con algunas canciones en inglés y en español. Y para ese lanzamiento, porque en realidad como fue motivado por mis fans en Angola que querían escucharme a cantar más canciones en español, quería mantener mi personalidad, pero poner un poco de un idioma que hace parte de mi vida hace varios años. Es una lista muy larga, porque yo tengo un gusto muy amplio, muy ecléctico de música que me gusta. Si fuera a hablar de músicos que me influyen bastante y que me inspiran bastante, yo creo que son los de mi niñez, principalmente artistas como Bjork, artistas como Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández y varios otros así de esta generación. Pero claro que hoy mismo hay varios artistas que me inspiran bastante, los varios géneros musicales. Y yo intento mantenerme siempre muy abierto a escuchar nuevas cosas, porque así también voy aprendiendo sobre nuevas sonoridades. Sobre mí, look es una cosa muy interesante, porque en realidad yo siempre tuve un interés por la moda, pero fue algo muy personal. Y fue algo muy personal que se fue transformando en algo profesional también. Yo cuando iba de vacaciones a mi país, cuando estudiaba en Virginia, hice algunos trabajos de moda como designer, como costume designer para televisión. Y bueno, y claro que como mi enfoque es la música, me concentré bastante más en eso. Pero por la música, volví a tener un contacto mayor con la moda, porque podía, cuando estaba en el escenario, exprimirme de una forma que en mi día a día no lo podía hacer. Y también me fui desafiando a mí mismo cada vez más de explotar estéticas que me encantaría hacer, pero tal vez no tenía tanto coraje de hacerlo antes de empezar a presentarme. Hola a todos en Ultra Fiesta, soy Koryondoo, y quería invitarlos a escuchar mi nueva canción, Amor Robótico. Pueden seguirme en Twitter, Instagram como Koryondoo, YouTube Koryondoo y Facebook Koryondoo Music. ¡Suscríbete al canal!